Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana, con Nuria González Queremos informarte Bueno, muy buenos días Estamos ya de vuelta, como decíamos Hoy el sur ha llegado hasta esta casa Recorriendo esas carreteras Y levantándose muy tempranito Está con nosotros Coalición Canaria de la zona de Pájara En este caso Alexis Alonso Bienvenido, buenos días ¿Cómo han ido esas carreteras? Bien, tranquilo Nosotros madrugamos Bueno, madrugan, el sur, están acostumbrados los vecinos del sur Tina La Silva, muy bienvenida Concejala de Turismo Entre otras áreas Buenos días, Nuria La última vez que nos fuimos fue Berlín Sí, bueno, no Nos vimos Nos vimos después de Berlín Yo creo que nos hemos visto en Berlín La última vez que nos hemos visto Tengo esa sensación Pero como los días son tan largos No sé, no sé Yo ya, mira, no sé ni a qué día vivo Así que con eso Ya no sé si te vi ayer o la semana pasada Bueno, jueves 30 Estamos despidiendo el mes de marzo Estamos ya en un momento En el que los ayuntamientos Quieren sacar adelante todo aquello En lo que han estado trabajando Como les decíamos Algo así como cerca de la veintena hoy De comparecencias Ruedas de prensa De norte a sur de la isla Para que los ayuntamientos Y el Cabildo Antes del día 4 Pistoletazo En el que ya Bueno, pues no se debería de inaugurar O de presentar Pues quede totalmente finiquitado No sé si es así En el caso de Pájara también, Alexis Bueno, nosotros seguimos trabajando Y seguiremos licitando Y en que lo inauguramos Los vecinos Tienen que ver el trabajo Que hemos hecho en apenas un año y medio Porque hay que decir Que estuvimos cinco meses Y ahora llevamos un año Un poquito más, año y medio Y seguiremos trabajando Hasta el mes de junio Y licitando Y proyectando proyectos Y porque el día 4 El martes sea El último día Bueno, nosotros estamos acostumbrados Tampoco a anunciar mucho Porque tampoco se nos da mucha Mucha cabida En notas y tal Sacamos Pero lo importante Es que los vecinos vean El trabajo que hemos hecho ¿Cómo califican ustedes Esta legislatura? En Pájara Yo la califico Yo lo he dicho ya Es decir que Hay que aprender De esta legislatura Muchísimas cosas Es decir Yo creo que no Es una legislatura perdida Es decir Se ha avanzado Muchísimas cosas Se ha desbloqueado Muchísimas cosas Lo he dicho Es decir No se puede repetir Es decir Desde coalición Con Arián Pájara El alcalde tiene que ser O la primera O la segunda fuerza Eso lo he dicho yo Ya de 20 meses medio Porque es lo que quieren Los vecinos Y bueno Y Bueno Y aprender Que Muchísimas cosas Porque los vecinos Están un poquito Cabrados con nosotros Con todos los partidos Somos todos responsables Con todos los partidos Porque unos que se quitan Otros que se imponen Es decir Al final Somos responsables Nosotros Hemos tomado Por segunda La decisión De entrar a trabajar En el grupo de gobierno Sí Y yo creo que Discretamente Es un equipo Que ha trabajado Hemos trabajado Muchísimas cosas Hemos desbloqueado Muchísimas cosas Y bueno Y ahí están los resultados Es verdad Que Estuvimos siete meses Sin sacar una obra Que es una pena Porque aquí hay lluvias Que estamos licitando ahora Y adjudicando Que están desde el año pasado Desde diciembre Enero Por problemas de personal O por lo que sea Y hemos perdido Unos meses muy valiosos Pero bueno Dejaremos obras adjudicadas Otras licitadas Y el que le toque Gobernar las próximas Que esperemos que estemos nosotros Pues Pues seguiremos trabajando Hasta una Por problemas de personal Alexis Dice usted Que no se ha podido sacar Esas obras Sí Bueno ¿Qué pasó con el personal? No Hay diferencia Encontracción Por enfermedad Había una chica Que era importante Que sacaba muchísimos Y un par de personas más No por Ni por acoso Ni buena Sino por salud Es decir Y bueno Y se ha contratado Se ha sustituido Pero bueno Le cuesta a la gente nueva Adactarse Porque Pajara es un municipio complejo Y Y estamos hablando De De muchísimos Contratos Ahora mismo tenemos Como unos 45 millones En contratación Ya con proyectos Definidos ya Para licitar Y ya estamos Parece que estamos avanzando 45 millones De esta legislatura De la legislatura anterior De esta Perdón De este año Del año anterior No Bueno Hay algunas obras De la legislatura anterior Que hemos sacado Que se han desblocado Por informe Hoy no de Canarias Cabildo Muchísimas de esta legislatura Y Y otras que hemos estado sacando Estos meses Desde Desde el año pasado Noviembre Que coge Que asumí yo La oficina técnica Pues bueno Hemos intentado desbloquear La gente me ha visto un poco A la calle Pero bueno Porque hemos estado trabajando Que la autoridad Reconocía a Miguel aquí Que la oficina técnica Estaba funcionando bien Entre lo que Yo afortunadamente La hemos reforzado No tengo bajas Prácticamente No he tenido bajas ninguna Y Y hemos estado empezando A dar muchísimas obras De reformas Desde pequeños Cuartos a pero Hasta Reformas de hoteles En Costa Calma Hay dos De reformas De tres complejitos Hoteleros Y estamos avanzando En Morro Rojo Igual Es decir Intentando agilizar Y que el municipio avance Y darle un cambio Bueno Ayer veíamos un contrato De limpieza Para Costa Calma También Si Costa Calma Ya hemos empezado Ayer empezó La barredora El compañero Pepe Ha hecho un buen trabajo Empezamos a limpiar ya El alumbrado Prácticamente Los jardines En las calles Estaba funcionando Que hacía como Seis años Que estaba A una zona más Muy peligrosa Para el turista Para los vecinos En breve Creo que Que estamos esperando Por el cabildo Un convenio Con un plan Para los jardines El plan de asfalto Un mil seiscientos Estaba adjudicado Ya Que también Tenemos ya adjudicado La carretera De Gorriones Que es una demanda Está fatal Hemos parcheado Pero Desde hace muchísimos años Hace cuarenta años Que se ha faltado Lo que pasa Que es verdad Que hay tres empresas En la isla Y más retrasadísimas Ahora más hemos visto La carretera Sica Sumbre Por parte del cabildo Morrojable Morrojable Puerto Morrojable Cruz Aldiana Obras adjudicadas Desde noviembre Bueno Nosotros no teníamos Conocimiento Por nuestra compañera Lola Cabildo Que lleva a contratación La carretera Cardón Chilegua Van súper retrasadas Con cuatro meses De retraso Y hay de las empresas Que hay Y nosotros hemos sacado Tres millones Que empezamos ya La semana que viene Tres millones de asfalto Zonas urbanas La cornisa La cornisa El ciervo Sub 5 La lajita Pájara Y bueno Van a empezar Que Quisiéramos Que empezaban En enero Cuando se adjudicaron Pero bueno Las empresas Que hay Son las que hay Y poquito a poco Y poquito a poco Van saliendo Las obras Lo importante Es que los vecinos Vean El trabajo Y nosotros Cobramos día a día Y da igual Es decir Nosotros No hemos perdido El tiempo En muchas cosas Sino en avanzar En avanzar Y en avanzar Y entonces También licitaremos La redacción Del proyecto Del paseo De la lajita Que es importantísimo Que yo creo Que al pueblo De la lajita Le dará Le dará Un cambio A un pueblo Que se ha abierto Al mar Y con un paseo Esperemos que la próxima Aislatura Es un pasito más Que se ha prometido Durante muchos años Tenemos la tercera fase De hacia arriba Hacia el que ya lo he dicho Ya hacia Desde la plaza Hacia la farmacia Para los vecinos Y en Morro Jable Una variedad de obras Desde la Canaria Hasta el Ciervo Tres millones Dos millones Diferentes obras Don Carlos Don Carlos Y la ermita San Miguel También están ya A punto de adjudicar Campos de fútbol El cambio De Césped Avar por fin Ya está Se ha abierto La mesa de contratación Y ya están Prácticamente a adjudicar Y pequeñitas obras En todos los pueblitos No hemos parado Un pequeño año y medio No hemos parado Y dejaremos Para los presidentes Grupo de gobierno Muchísimas cosas Iniciadas Y adjudicadas Ayer anunciaban Sobre esa carretera En la carretera Entre Morro Jable Y el Club Aldiana Del Cabildo Insular Ese tramo De casi Ocho kilómetros Que parece ser Que va a estar culminado Dentro de tres semanas Nos alegramos Porque es una zona Que tiene muchísima Muchísima afluencia ¿Qué le voy a contar a usted? Tina Bueno yo Sinceramente Han empezado En el peor momento Porque la Semana Santa Está aquí Y ahora verás allí Las colas Que se van a Formar Pero bueno Bienvenido Bienvenido sea Que la van a asfaltar Porque eso era Una solicitud A gritos Por parte De todos los vecinos Porque lo que es La avenida del Saladar Tiene unos boquetes Impresionantes Aquellos badenes Están fatal A veces Vas con el coche Y ves Clientes O residentes Que van con un carrito De niños Con una silla de ruedas Y es complicado Cruzar la calle Por encima de esos badenes Que estaban Hechos polvo Entonces Bienvenido sea Pero bueno Ha sido En un momento Un poco delicado Estaba apuntando Alexis Que las obras No se han hecho Que algunas llevan Siete meses de retraso Porque las empresas Son las que son Es decir Las empresas de construcción Las empresas que se están Dedicando a esto En Fuerteventura Son las que son Efectivamente Quizá ve ahí Que se esté haciendo ahora Y no antes Sí No a ver Yo entiendo Que la administración Es lenta Tanto a la hora De adjudicar Como de licitar Como de hacer Todos los pliegos Todos los proyectos O sea es muy lento Sí Entonces eso Se retrasa Y luego Pues tienes Es el otro Handicap Que es que En Fuerteventura Estás en un municipio turístico Además Estás en un municipio turístico O sea Es que tienes un montón De handicaps Estás en un municipio turístico Que no hay Prácticamente temporada baja Después Las empresas que hay Como acabas Muy bien apuntas tú Son las que son Y bueno Pues Fuerteventura Tiene mucho Mucho terreno Exacto Es muy grande Muchos viales Tiene pocos viales Pero muchos kilómetros Y claro Mientras que estás en un lado No puedes estar en el otro Bueno Tina Balanza una legislatura Por parte de una persona Profesional Que no venía del mundo De la política Desembarca En coalición canaria La formación nacionalista Ha querido conciliar Además Su trabajo Junto a una concejalía Como la de turismo Que no es nada fácil En mitad de una pandemia En mitad de una crisis De Thomas Cook En mitad de Bueno De muchos inconvenientes De muchas De muchas situaciones Que se están dando Veo que usted Tiene ganas de continuar Bueno En la presentación Del sábado Los veíamos muy ilusionados Felicidades por cierto Ves ahí fue donde te vi Es cierto Es cierto Es cierto Ganas de continuar O sea un balance Es positivo A ver Ganas de continuar Sí Yo ya En diferentes medios He agradecido A Alesis Y a A la A la corporación De coalición canaria Que Que me da la oportunidad De De seguir Presentándome Y Y te sientes pues Valorado Porque cuentan contigo Y Eso para mí Significa que no lo he hecho tan mal ¿No? Pero Sí Ganas de continuar Porque Veo que hay muchas cosas por hacer Aunque sí es cierto Que en este Año Dos años Que Que llevo yo En En la corporación municipal Hemos avanzado muchas cosas Sí Pues sí que veo que tenemos todavía Mucho recorrido Y Que puedo aportar Cosas positivas Para el municipio ¿En el mismo área Le gustaría continuar? Me gustaría Continuar en el mismo área Sí Sí Al ser posible ¿Vale? Porque Más que nada Porque es lo que domino Claro Entonces Cuando uno Domina Un tema Le gusta Sí Para que hacer experimentos Exactamente Para que hacer experimentos Bueno ¿Cómo se ha configurado la lista Alexis Con la que va a salir Coalición Canaria Este año? Bueno Es una lista de consenso Y La verdad que Agradecer aquí Como dije el otro día En el general Tuve todo muy importante Yo creo que No es por nada decir Pero yo creo que fue un acto De bastante apoyo Hacia nuestra organización Y El consejo político Y la asamblea Intentamos hacer una lista Con un poquito de experiencia Quedan cuatro concejales De esta legislatura Otros por motivos De Con el trabajo Porque estaba Manu Está al 75% también Y es incompatible Con el Estar en un grupo de música Y Hemos intentado incorporar Ángeles Acosta Que ya fue concejala Que con experiencia Y después Un grupo de chicos jóvenes Preparados Y con Y la verdad que nos han dado Un Bastante Frescor En el grupo Y Y ver a nuestros militantes Mayores Como Juanolo Que tiene ya Hace 80 años 80 No sé cuánto 80 y algo Diferente gente Ilusionada Y con ganas de trabajar Y yo creo que El municipio Nos ha dado De verdad No sé los resultados Que sacaremos Pero están trabajando Como Estamos viendo Estamos viendo las caras De esa presentación Muy emocionante Cuando Alexis Alonso Subía Al escenario Arropado por su equipo Donde se presentaba En sociedad Delante de 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 un palacio Totalmente Abarrotado Lo hay fe Pero abarrotado Un poco nervioso Desde aquí Muchas gracias A todas las ardillas Que nos han acompañado Este sábado Un poquito nervioso Porque complica A tanta gente De verdad Pero lo digo Es decir Hay falta Muchísimos compañeros Por los trabajos Que Pajara Tras la mayoría De la actorería Pero Contamos con Natalia También al parlamento Pajara Incorporó al número 3 Del parlamento Y Jonathan Y Maricarmen Al cabildo Es decir Que Pajara Ha forzado la máquina Para tener La mayor representante En las instituciones Y Con mucha ilusión De verdad Y yo creo que A pesar de Todo lo que nos ha pasado Hasta la legislatura Que la gente Está con ganas Y Vamos Vamos a sacar Lo hemos resultado Bueno Quiero preguntarle Sobre la estabilidad Del gobierno Porque en esta legislatura Empezaron con un equipo Ha habido cambios Bueno Estas cosas pasan En los partidos políticos No hay ningún problema Han pasado en varios Pero Yo no me refiero Tanto a la situación Interna de coalición Canaria Sino a la situación De los pactos De los gobiernos Es decir Yo sé que ahora mismo Es difícil Poner una línea roja Pero repetirían Este formato de gobierno El que mantienen ahora Con AMF Hombre yo pienso que Lo que hay que hacer Es darle estabilidad A la institución ¿No la tiene? Ahora mismo A ver Ahora mismo No es que esté inestable Tampoco Pero sí que No es el tipo de gobierno Que debería tener Una institución Como el Ayuntamiento de Pájara ¿Por qué? Pues Porque No es el modelo El modelo Ideal Pienso yo ¿Vale? Es mi punto de vista Mi humilde punto de vista Pienso que Cuando Cuando hay unas elecciones Y el pueblo decide Pues La mayoría Deberían ser los que deberían gobernar Esto es lo que pienso yo Es mi punto de vista Que luego Tiene que haber pactos Pues Cuando hay Muchas Ideologías políticas Porque al final Estamos Con un tripartito Los tripartitos Normalmente No suelen ser buenos Incluso se ve En el gobierno central Que hay Tanta variedad De De ideales Que al final Pues hay cosas Que Que no salen Que no salen Sí Por Diferentes Ideologías ¿No? Entonces Pienso que El ayuntamiento De Pajara Debe tener Un pacto Estable Es decir ¿Se debería respetar La lista más votada? Pienso que sí ¿No? O la segunda lista Más votada ¿Ustedes se sienten cómodos? Vamos a ver Se Decía ahora mismo Alexis Nada más empezar la entrevista Aunque no siempre salimos Aunque no siempre Nos dejan el espacio Que merecemos En la En la comunicación ¿No? De la gestión Del ayuntamiento ¿Se sienten cómodos? ¿Han decidido esperar Hasta el final De la legislatura Para terminar Los proyectos? ¿Cómo están? Nosotros Lo que te he dicho Es decir Nosotros Vamos a terminar Los proyectos Es decir No vamos a entrar En más discusiones Que ya hemos tenido Es decir Porque los vecinos Se lo merecen Es decir Y lo que te he dicho antes Es decir Por parte de nosotros No se va a repetir No se va a repetir Que un grupo Con dos consejales O tres Habiendo grupos Con seis Siete No se los resultados Que se darán Pero con las fuerzas Más gotas Que sea Alcalde Es decir Porque A las probadas Más remito Es decir Esta legislatura Es un desastre Tanto en el cabildo Que tenemos Lo que tenemos Como Como en el ayuntamiento Es decir Dale estabilidad Como dice mi compañera Y que Y nosotros No vamos a perder El tiempo En más discusiones Vamos a terminar Esta legislatura Como sabemos Trabajando Y nada más Por el interés De los vecinos De Pájara De nuestros empresarios Y poco más Es decir No vamos a entrar En discusiones Allá cada uno Es decir El que no respete El que no respete Los acuerdos De los pastos Que se han acordado Recientemente Yo soy claro Siempre Recientemente Ha pedido Partido Las áreas De una compañera Que ya no está Con nosotros Hace que hace un mes No se No se No se No se ha hecho nada Pero bueno Tiempo de ira Nosotros no vamos a estar En discusiones Como he dicho yo A esta compañera Que le vaya bien Y le deseo lo mejor Pero Hay unos pastos firmados Y hay que respetarlos Es decir Las áreas son de coalición Y no se han cumplido No se han pasado A nosotros Y en futuros pastos Todos estos temas Los tendremos En Arriba de la mesa Porque si no No se respetan Los pastos Su compañera Ha presentado La baja En coalición Canaria Que sepa yo Y entonces ¿De dónde deducen Ustedes que se ha ido? Lo ha anunciado Pero si desarrolla Su trabajo Al frente De sector primario De cara a los vecinos La gestión No se ha desatendido Yo nunca he dicho Que no desarrolle Su trabajo A todo lo contrario Hemos hablado siempre Y seguimos colaborando Lo que Todo lo que salga Estamos Tienen colaborado Raquel Yo desde 2005 Tengo que decir Una cosa No No va a Otra decir Pero bueno La organización Insular Ha pedido Ciertas cuestiones Y no se han respetado Como te digo Yo ningún problema Con Leticia Ni Incluso con Miguel No comparto No comparto Su opinión Sus ideas Que se marchen Que se lleven el acto Que cada uno Pense lo que Yo creo que Esa es la organización Y nada más Bueno Vamos a hablar De los temas Efectivamente Que inquietan Ahora mismo A los vecinos Lo hemos hablado Con los grupos De la oposición Se ha hablado También con el grupo De gobierno Campeonato mundial De windsurf Estamos a día 30 de marzo Le preguntamos También a Tina La Silva En Berlín Es sorprendente Que ese cartel No se haya llevado A Berlín Seguro que usted Está de acuerdo Conmigo Siendo un gran foro De promoción ¿Cómo está Ese campeonato Actualmente Y si hay posibilidades Reales De que Fuerteventura Pueda acogerlo O directamente Se disipa la idea Que no será Hasta el 2024 Bueno Te puedo decir A día de hoy Que el campeonato De windsurf Se va a celebrar Se ha desbloqueado Ya tenemos El convenio De cesión De los terrenos Hemos conseguido Desbloquear El informe De gestión ambiental Que lo teníamos Ahí atascado Que era Por ese motivo No lo he llevado A Berlín Porque no No lo tenía yo Claro Que se pudiese Desbloquear Y no quería yo Luego tener que decir Donde dije Digo Desdecirse Sí Claro Es que Pienso que es una Es A ver Es un tema complicado Es un tema muy complicado Vale Y tú Presentas Un convenio Y el secretario Dice No Este convenio No se puede Entonces tienes que Volver a negociar Otra vez Con la otra parte Y Y eso Te lleva un tiempo Y el tiempo Se va pasando O sea Yo llevo trabajando En el campeonato De windsurf Desde que se canceló El año pasado Hemos tenido que hacer Modificaciones En el presupuesto Lo tuvimos que llevar A pleno Porque donde antes Era válido No sé por qué Ahora no lo era Es decir La forma de trabajar Que se ha llevado a cabo Durante 35 años Ha cambiado Ahora ya no era válida Vale Entonces Hemos tenido que llevarlo A pleno Hemos tenido Que desbloquear El tema del Informe ambiental Que no nos lo dejaban Hacer Bueno Total Que A día de hoy Te digo Que se va a celebrar El campeonato mundial De windsurf La carpa de noche Saldrá licitación En breve Ya tenía que haber salido Esta semana Pero Faltaba Un informe Del secretario Que Entiendo Que esta semana Nos lo Nos lo facilitará Y Y podremos sacar La licitación La próxima semana Y Y Con referencia A lo que es El campeonato Las pruebas deportivas Pues ya Ya está todo en marcha Y Y se celebrará El campeonato mundial De windsurf Bueno esto es una Grandísima noticia Tina Te la acabo de dar En exclusiva Sí, sí Por favor Por favor Gracias Gracias por Por contárnoslo La fecha Es la fecha habitual La fecha es la fecha habitual Del 25 de julio Al 3 de agosto Aproximadamente Y Y bueno Yo estoy muy contenta El día que Recibo el correo Del Del secretario Diciendo Que Las condiciones Que se ponían En En el convenio Me las aceptaba Emelia O llamando a todo el mundo He llamado a Lesslie He llamado a la técnico Desde aquí Quiero agradecer De verdad A Tanto a Oscar Que Me ha facilitado Un montón El camino Como a Como a Zayda Sí Como a Meliá Por su Entiendo que también Lo van a hacer De la mano de Meliá Entiendo que sí O sea El formato habitual Sí El formato habitual Los partners Los socios Los socios habituales Sí Y también Como no A José Sanabria Gerente del patronato Que también Me ha ayudado Más que nada A decirme Vete por aquí Que Sabes Sí Todos esos Subterfugios legales Para poder conseguirlo Exacto Exacto Y también quiero agradecer Al personal del hotel escuela Sí Y al personal De las oficinas de turismo Porque me han facilitado Mi labor Durante estos dos años Una barbaridad Están siempre dispuestos A todo No me dicen que no A nada O sea De verdad Que muchísimas gracias A todos Desde aquí A todos los que me han ayudado En estos dos años De intemperios Pues me alegro mucho Porque de verdad Tina Ya se lo he dicho En varias ocasiones Es uno de los mensajes Que recibe esta casa Con más volumen Si van a tener carpa O no van a tener carpa Porque hay muchas personas Que ahora mismo Quizá están decidiendo Dónde van A pasar sus vacaciones Y pájara Sobre todo Para un volumen De gente joven Importante Pues en alguna de las quincenas Es uno de los destinos Pues que está ahí Como preferente De cara a esa carpa Posibles actuaciones Carpa de día Oye También contemplar Todas estas prácticas deportivas En esa hermosura de playa Es una maravilla Así que podemos decir Alto y claro Que habrá Festival Habemos Winsurf Habemos Winsurf Pues muy bien Gracias por la exclusiva Tina No estaba preparado En absoluto Con lo cual Doble ilusión Bueno Además usted sabe Ese retorno Que va a tener para el turismo Sí claro Es que es eso O sea Las pruebas O sea El campeonato de Winsurf Es un retorno No solo publicitario Claro Sino monetario O sea Hay mucha gente Que se va a beneficiar De este campeonato Y es necesario Para el pueblo Y yo Eso lo tenía yo claro Incluso el año pasado Lo que pasa es que No vamos a hablar Del año pasado Porque Ha sido algo ajeno A mi voluntad Esto lo tengo que decir Que Yo no quería cancelarlo Yo quería hacerlo Como fuese Pero La cosa se enredó Se metieron Terceras personas Por medio De las negociaciones Y Se lió parda Y entonces Al final Por temas de permisos Por temas de Desencuentros Por decirlo De alguna manera En las negociaciones Pues al final Hubo una persona Que dijo Lo cancelamos Y se canceló Una persona Del ayuntamiento Una persona Una persona Del mundo mundial Del mundo mundial ¿Cuántos habitantes Tiene el mundo? Pues uno Lo que pasa Que me parece Que está empadronada En pájara Bueno No lo sé Pregunto Bueno pues estamos Viendo imágenes De esa maravilla Que nos va a llevar A pájara A todos A todas De nuevo A ese campeonato Mundial Del windsurf Del kitesurf A esos vientos Alisios A esa playa Fíjense Cuántas personas Que pueden practicarlo O no Pero sin embargo Disfrutaban De esta práctica Deportiva Que oye Pone a Fuerteventura Como uno De los enclaves Únicos Del mundo En ese circuito Internacional Donde muchísimos De los deportistas De élite Finalizan Sus giras Aquí Prácticamente En esos circuitos En esas pruebas Que convalidan Así que enhorabuena A todas las personas Que lo han llevado Hacia adelante Como dice La concejala Habemus Habemus Windsurf Bueno vamos a hablar De agua Vamos a hablar De agua Alexis Porque estamos viendo El agua del mar Y es maravillosa Pero también Estamos recibiendo Quejas De los problemas Que hay Con la falta De suministro Que van a hacer Ustedes Para poder Solventar Este problema Una cosa que me permite Es decir Con el campeonato Es decir Mira que tenemos Aquí muchísimas horas Pero Lo más complicado Que hemos tenido Es sacar el campeonato Adelante Es decir Y no queríamos Un campeonato De medio pelo Es decir Un campeonato Como Dios manda Es decir Porque Yo viendo las imágenes Acérquese un poquito Más al micro Viendo las imágenes Es decir Se emociona uno Porque es una cosa Es un tema muy importante Para los empresarios Para nuestros vecinos Turistas Gente joven Es decir Y acostador Acostador Lo que no se imagina La gente Es decir A mí me ha quitado el sueño Muchas gracias Y hemos empezado Es decir Hombre Es que hay mucha presión ¿No? Es que hay muchas Muchas personas En este puzzle Es decir Bueno Nosotros desde el primer momento Como decía mi compañera Sí Hemos cogido A nuestros técnicos A los técnicos Es decir Vamos a ponernos con esto Y paso a paso Paso a paso Sentándonos con Meliá Con Y es que vale la pena Y es que vale la pena Y es una obligación Nuestra De sacar el campeonato La carpa de día ¿Por qué precio sale? ¿Por qué licitación? ¿O qué es lo que piden ustedes? Básicamente No Un precio de salida Después El que se presente Pues ¿Y tienen empresas interesadas ya? ¿Les consta que haya empresas Que estén pendientes? Sí ¿Alguna de las que ha repetido ya? ¿De las que ha estado presente? Pienso que sí Y hay varias modificaciones Estamos intentando A ver si podemos cambiar la carpa Porque es muy bajita Para cuando hay mucha gente Pues Pues parece que está lloviendo Sí Sí, sí Es diferente para el sonido Intentar de Intentar de sacarla Dejarla preparada Para no El año que viene Empezar otra vez Con los procedimientos Intentar de sacar dos años Y seguir Que no es importante Claro Que sería Además una garantía Para la empresa ¿No? Para amortizar la inversión también Bueno Nosotros Bueno Sacamos esta ahora Y el que venga detrás Que se busque No es así Si no lo pensamos No, porque al final Es un bien para el pueblo Y A ver Sí es cierto Que el que venga detrás Va a hacer lo que quiera Sí ¿Vale? Pero a mí Me gustaría Que Que continuaran Con Con los proyectos Interesantes Para el municipio ¿No? Y esto pues Es una cosa Muy muy importante Y Pajara No se puede permitir Perder nuevamente Un campeonato Como ya pasa No, bueno Es que hubiera sido Realmente peligroso Perderlo un año Puede ser No había ocurrido Hasta ahora Pero perderlo dos años seguidos Podría Podría suponer el fin ¿No? La confianza Es que es la confianza Y Y Y es Es el ayuntamiento De Pajara O sea Es una institución Pública No se puede permitir Estas historias Es una institución Pública Entonces pues Eso Está Está ya firmado Con la GWA Y la PWA Para hacer Las modalidades Habrá femenino Y masculino Y Y bueno Nada Espero que la gente Lo disfrute Y que Y que se lo pasen bien Que gane el mejor De verdad Que Para mí Ha sido Muy 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 Imagínese un poquito Tina Que usted está muy guapa hoy Queremos que la vea Todo el mundo en casa Todo el mundo Para que la vea Además para que lo diga Para mí Para mí Ha sido Muy Estresante Y Y muy agotador Muy agotador Pero bueno Se ha conseguido Y tengo Tengo que decir que Meliá en ningún momento No Ha perdido la confianza Y agradecerle Con nosotros Las diferentes reuniones Directora general De Meliá Y De verdad Hemos estado siempre En la misma línea Y con el grupo De igualición cararia No ha perdido La confianza El tema del agua Bueno El agua Se anunciaba Hace No sé Dos semanas Tres semanas Que estaba todo solucionado Es decir Para nada Es decir La zona donde vivo yo Yo vivo en la pared Es decir Hemos estado una semana Que nunca En la zona donde vivo yo Campos de fútbol Las hermosas Una semana Muchos vecinos Unos más Otros menos Cinco días Seis días Organización Hay calles que llevan Quince días sin agua La lajita Diferentes cortes de agua Cerrando locales Yo creo que Que es incapaz De dos consejeros Llevar Llevar La cuestión del agua Es decir Es un tema Un tema complicado De No es nuevo Pero Exclusivamente Tiene que tener un consejero Pendiente al agua Como estaba David Y Mientras nosotros No tenemos una ensaladora En el sur En Pájara Vamos a estar igual Y Unos depósitos de cabecera Para llenar Pero sin ensaladora Con mucho que enganchemos Es decir Agradecer aquí Al sobar Que Que Bueno Que Un poquito nos ayude La ayuda Es decir Pero bueno Ahora empiezan los calores Los animales beberán más Nos vendrán más turistas Pues La entrada al parque Tendrán más consumo Y lo que les sobra Pero no es solución Bueno Ayuda Pero no es solución Y yo No estaba en esa rueda de prensa Pues tampoco estaba invitado Y Aparte No No iba a ir Porque yo creo que Que es una obligación nuestra De que los vecinos En el pleno siglo XXI Tengan agua Y Bueno Que sea el presidente Diciendo que Que está todo solucionado Eso no No es No es un tema Que se va a solucionar En dos días Me gustaría que se pusieran Los auriculares Porque hay un vecino Que quiere participar Se llama Alexis Que les voy a contar Es agricultor Es una persona Fantástica Tiene Uno Una Bueno Es un productazo Impresionante Que habitualmente Pueden adquirirlo Entre otros muchos puntos En el mercado De la biosfera Y es la voz Que todos los días Recuerda En redes sociales Que el problema del agua Debe ser una prioridad Y no solamente Por su calidad De agricultor De productor Sino también Como vecino De la isla Alexis ha querido Participar en directo Nada más oír La palabra agua Normalmente suele estar cultivando Y hoy ha dicho Nuria Puedo entrar Y aquí está su momento Y aquí está su casa Alexis Buenos días Sí, hola Buenos días Nuria Espero que se me oiga bien Porque Se escucha perfectamente Estoy en el invernadero Y hay bien Qué maravilla Mira, yo estoy cosechando rúcula ahora Ay, qué maravilla Bueno, Alexis ¿Cómo viven ustedes El hecho de la falta de agua? Mira, nosotros llevamos Desde la legislatura En que estaba David de Vera Con problemas de agua Porque nosotros estamos Al final De donde está la red De decir Donde abastece el agua El CAF Estamos al final Estamos Prácticamente La lajita es el final Y bueno Aparte de eso Solo existe un agua Que es para todo Es para consumo Es para agricultura Y es para industria Con lo que el agua Tiene que salir Bueno, de Puerto Rosario Que son casi 60, 70 kilómetros Hasta aquí abajo Que quien pensó esto Teníamos que haberle dado El premio Al inútil más grande que había Porque es que Pensar que no se iba a romper Una tubería En tanto largo Bueno, ahora no se rompe Porque no hay agua Ahora no se rompe Ahora no se rompe Pero porque no pasa agua Y entonces ¿Qué pasa? Que bueno Que ha llegado aquí Y estamos Nosotros estamos produciendo Al 40% De lo que podemos producir Imagínate Estamos cubriendo gastos Cubriendo gastos Porque es que yo soy profesional De esto Yo es trabajar en la hostelería Tengo dos idiomas Se habla alemán Se habla español Pero es que yo me quiero dedicar A la agricultura Y tú sabes Y tú has visto el producto Que nosotros sacamos Nosotros Las características organolécticas De los productos El sabor Y la naturaleza De las cosas Es decir La energía que tiene Maravilloso Sí, exactamente Sí, sí, sí Nosotros necesitamos La planta come Lo más que come la planta Es hidrógeno Carbono Y después empieza Los demás minerales Hidrógeno, fósforo, potasio Entonces el hidrógeno Prácticamente lo sacamos Todo del agua Si quiere Les explico Cómo es la fotosíntesis Y la respiración De la planta Pero creo que ya Todos lo sabemos Entonces Nosotros necesitamos eso Necesitamos agua ¿Qué necesitamos también? Necesitamos que el cabildo Hay un plan hidrológico De Canarias Que tiene una desaladora Que quiere producir 2.500 metros cúbicos Solo agrícola Esa desaladora Solo se quiere hacer agrícola Ese proyecto ya existe Y son 13 millones de euros Que está por ahí corriendo David de Vera Lo llevaba Estárico también Estuvo detrás de él Pero el cabildo Que tenemos actualmente Lo ha bloqueado Lo ha bloqueado Con lo que nosotros estamos De aquí a dos años Es decir Si de aquí a junio No se firma ese proyecto O se sigue ese proyecto Porque ya incluso está Muy avanzado Nos quedamos Sin desaladora Para agua agrícola Con lo que ya diversificaríamos Y quitaríamos el problema De parte del agua Porque oiga Ya nosotros Que somos los más Que consumimos Nosotros Puedo decir Que las fincas que hay aquí En el Valle de la Lajita Consumen aproximadamente 200 metros cúbicos De agua al día Entonces imagínate En Cuba son 20 cubas al día Así que Que se dejen de las cubas Porque yo creo que El negocio mío Va a ser poner una cuba de agua Porque es que Antes en la carretera Había coches de construcción Ahora hay cubas de agua Ya Y perdona Nuria Que esté un poco No, no, no Pero es que lo entiendo Perfectamente Porque es que Yo vivo de esto Yo quiero dedicarme a esto Y yo tengo Es decir Tengo un mercado Existe un mercado En Fuerteventura En la hostelería Exagerado ¿Qué pasa? Que yo necesito Que a un hotel Le tenga Dos, tres veces por semana El producto Desde que yo empiezo A fallar una semana Porque no planté Porque no había agua No cuentan con ustedes Claro Me van a decir Mira, me voy a otro Claro Porque tú muy bien Tu producto es muy chachi Pero es que yo tengo Que dar servicio todos los días Y el problema es que Ese otro Al que acuden Normalmente está fuera de la isla Que garantiza Efectivamente Que garantiza una producción Que ha sido siempre Esta pescadilla interminable Del productor Y el hotelero En Fuerteventura ¿No? O sea, el hecho De que tienen que garantizar Pero hombre Que estemos hablando siempre De la importancia Del sector primario De la importancia Del relevo generacional Y tengamos personas Que aún teniendo Sueldos atractivos Por su propia formación Como el caso de Alexis Quieran dedicarse A darle A la tierra Todos los días Desde temprano Y quieran Lo hagan de forma voluntaria Y no puedan hacerlo Porque no les falta Algo tan básico O les falta Algo tan básico Y fundamental Como el agua Voy a abrir el micro Alexis Que sabes que te aprecio muchísimo A ti y a toda tu familia Y agradezco enormemente Que hayas decidido Que hayas decidido Entrar de forma espontánea Voy a darle el micro Alexis También A ver lo que tiene que decirte El concejal del área ¿Qué tal? Buenos días Alexis Bueno Alexis Vecina Hablamos Él se pone nervioso Igual que yo Cuando No te preocupes Los dos Alexis No estamos preparados Y no estamos preparados Para esto Yo he tenido que dedicar A politiquear Porque no me ha quedado Otro remedio Bueno A politiquear No A ser una persona Un vecino crítico De forma constructiva Aquí se trata De sumar Y de aportar Oye Hay gente que trabaja En el campo Y que necesita el agua ¿Es que es así? Alexis Bueno Con Alexis Me ha hablado Muchísimas veces Y nada Ahí en el Trajal de Sancho Hay tres agricultores Con régimen Alexis En esa zona Y al final Hay un ganadero Que es Rubén Y en la pared Esta es la zona De los castros Con agricultura Y ganaría Y el problema De ellos Es decir Tiene que llenar La lajita Cerrar el flotador Y después Que le llegue a ellos Es decir Yo creo que es más fácil Terminamos colocando El asalador En el sur Y en la lajita En Costa Calma Porque bueno Yo estoy de acuerdo Con Alexis En todo lo que dice Es decir Pero es la solución Más rápida Y tiene un depósito Arriba en Garime Que está puesto Terminado ya De cabecera Y que esté lleno Y para eso Es que tenéis Producción de agua Y que Porque los agricultores Desaparecerán Porque no Si no tienen agua Para Ahora empiezan Los calores más fuertes Los hoteles más llenos Y ellos no garantizan Nada No pueden garantizar Porque no tienen agua Sí Bueno Además De lo que dice Alexis Nosotros lo que queremos Es que Lo que queremos Es separar El agua agrícola Del agua De consumo normal Porque es que ya existe Un proyecto Existe una desaladora Incluso Que tiene Pues su energía Alternativa Bueno Ya existe Una alternativa Entonces nosotros queremos Desvincularlo del agua Porque es que Por ley Si hubiera una escasez Primero está la población Y después están los agricultores Y después está la industria O está quien esté Entonces Nosotros queríamos Un poco Diversificar Esa producción de agua Porque ya hay Ya hay medios Y ya hay cosas Lo que veo Lo que quiero decir con esto Es que Exceptuando David de Vera Y estático Que lo dijo en su día No veo a nadie más Decir esto No veo a nadie más Hablar de esto Y estamos hablando De 13 millones y medio De euros Que se van a invertir Aquí en Fuerteventura Porque va a haber mano de obra Porque va a haber tal Porque después hay mantenimiento Eso lleva La desaladora lleva Un parque eólico Va a haber que Mantenimiento de eólico Va a haber que Un personal También que parte Porque incluso No solo es la desaladora También estamos hablando De una red alternativa Que solo va a ser agrícola Una red de distribución Que solo va a ser agrícola Parte de ella ya existe Sobre la zona de Tesejerague Por ahí Que está inhabilitada Y la otra se hará Bueno Pues así están las cosas Alexis Vamos a ver Hoy por cierto En ese sin fin De ruedas de prensa Que se van a llevar a cabo De hecho Ahora mismo A esta hora de la mañana Nueve y media de la mañana Nueve y treinta y seis minutos Ya vamos por la segunda La segunda En este momento Se están presentando Las nuevas guaguas Que mejorarán Desde luego El transporte insular Vamos a ver Donde En qué frecuencia Y en qué recorrido Se van a implantar Pero será a partir De las once y media De la mañana Se lo vamos a contar En directo Desde el Cabildo Insular De Fuerteventura Donde parece ser Que el presidente Sergio Oret Va a presentar El plan De garantías De agua Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que tiene que decir Sobre esas inyecciones De agua De la Lajita De Antigua De Corralejo De los entes privados Y sobre todo Efectivamente Ahora cada vez Que empiece el consumo Qué es lo que Van a aportar Desde el Cabildo Para intentar paliar Esta situación Alexis Me deja decir una cosa Por supuesto Por supuesto Sacar una bomba y platillo Que ya iban a inyectar Agua desde el zoológico Sí Cardón La Lajita Atarajal de Sancho Mira Ni siquiera la Lajita Ni siquiera la Lajita Ahí está Lesi Que te lo puedo decir Porque él ya sabía Lo que había Y no intervino Pero ni siquiera La Lajita Ha tenido La solución Es decir Se le ha resuelto El problema Con esta agua Porque Vamos a ver Le van a comprar Al zoológico Que es una empresa privada Esa empresa Está produciendo Y tenía ya Sus máquinas De hace muchos años No de ahora De hace muchos años Esto se podía haber hecho Hace mucho tiempo Pero qué pasa Que esa empresa Llega a una época Que sus plantas Necesitarán agua Y sus animales Más que las que están ahora Entonces ella Va a producir agua Y venderá agua En función De lo que no le haga falta Las desplegadoras No crecen Como la máquina de Coca-Cola Que se aprieta Y sale más Coca-Cola No, desde luego que no Desde luego que no Bueno Pues Estaremos atentos Y trasladaremos Tengo espárragos nuevos Perdón Que tú que viste En su día Los espárragos Tengo otra variedad De espárragos nuevos ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues bueno Esto fue mucho más grande Y escaparon la mitad Porque nosotros Tuvimos problemas Con el agua Y se murió la mitad De la planta Pero hay Bueno, ¿vas a estar el sábado En el mercado de la biosfera? ¿O te vas a ir Al carnaval de día Desde ti? Yo llevo tres meses Que no asisto Porque no tengo producción Suficiente Ay, Dios mío Es que exactamente Y este es el problema Que ni siquiera Los vecinos Pueden adquirir Este producto local Alexis Llevaremos tu testimonio Hoy también A esa rueda de prensa Muchas gracias Por participar Abrazo muy fuerte A ustedes Un abrazo a todo el mundo Vengan Saludos Pues esta es la realidad Es decir La realidad es que Alexis Que tenía su punto de venta Consolidado Tres meses sin asistir Un 40% menos de producción Y una posible ruptura Con el mercado turístico Por no poder ofrecerle Algo que ha tardado Tanto tiempo En convencer Al sector turístico De que confiaran Los pequeños productores De Fuerteventura Vale ser dicho Lo que he dicho yo Es que no es Cualquier vecino Que te llame Te va a decir lo mismo Es decir Yo he sido muy crítico Siempre he sido crítico Con los temas De pájaras Defenderlos Y no No hay solución Y nosotros La prioridad Es el agua La próxima legislatura Para pájaras Es decir Lo decía la autoridad También Antes que Bueno no sé si Es un tema más del agua Que es un tema Muy importantísimo Hemos desbloqueado El suelo de la lajita Para el CAE El hospital del sur Es un problema Urbanístico Que había por ahí Y se lo hemos puesto A disposición Al gobierno de la lajita Esperemos que no Nos pongamos problemas Con la lajita Y yo creo que Para final de año Final de año Noviembre Tendremos ya listo Ya para empezar A dar licencias En la lajita Que estamos también Trabajando con el gobierno Ganarias Para un suelo Una aportación De un proyecto De 200 mil euros Para vivienda pública Y seguimos trabajando Y no sé si estamos terminando Sí estamos terminando Y salme un tema más Para aclarar El señor de los anillos El señor de los anillos Que había mucha polémica Con tal decir Desde la oficina técnica Desde PARA Ha hecho su trabajo Correctamente Rápido y ágil La pena es que Nuestros empresarios Y esta isla Pierda Este tipo de Rodajes De producción A rodajes Es decir El presidente Miente El primer documento Que registraron Pájara Hemos estado en contacto Desistieron de ese procedimiento Por los informes mentales Que el problema Tienen aquí En el que vinieron Pájara El segundo Procedimiento Entró el día 14 Día 15 Se le dio la prioridad Al técnico El 16 Estaba Enviado a diferentes Administraciones Cabildo Cabildo tardó 11 días en informar Informamos Y en el órgano En el BOE Estaba publicado El día 6 Del mes siguiente Lo que más tardó Más rápido Fue al órgano De Pájara Se hizo el informe Correspondiente Y estaba publicado En el BOE No es culpa de Pájara Ni de este concejal Pero la pena Es que hemos perdido Muchísimo dinero Para Fuerteventura Nuestras empresas Nuestros negocios Y bueno Cuando metemos la pata Lo fácil es echarle culpas Al socio de gobierno Pero aquí Alexis Más que nada Porque quizá A nosotros Se nos escape La Phil Commission No debería de velar No debería de velar Por todo esto Es decir Por lo que vimos En los plazos Desde que pide la solicitud El señor de los anillos Hasta que por fin Sale a la luz Todo esto Y se desvela Pues hay un momento En el que el presidente Ha cesado A los siete consejeros Se han ido Diez días después Han abandonado Voluntariamente El Partido Popular La Phil Commission Pertenecía al área De cultura Que llevaba Raico Raico de León Es decir En qué momento La Phil Commission Sigue inspeccionando Sigue auditando Que ese expediente Pues esté Esté llevando El procedimiento Que tiene que llevar Independientemente De las inclemencias políticas Que pueda haber De los técnicos Quiero decir No lo sé Los técnicos informan Hacen su informe Que yo creo que El informe técnico No es el problema Es decir El problema es que Lo que te dije antes Como el tema del agua Es decir Los consejeros Es imposible De llevar un cabildo Es decir Y este es el problema Es decir Entra en diciembre Y bueno Como estamos con otras historias Otras cosas Con otro Pues es imposible Que el presidente Pueda atender Y Juan Nicolás Pueda atender A todo esto Es decir Y lo fácil Repito Esa es la culpa De Pajar El Pajar ha sido ágil Está todo por escrito Registro de entrada La salida La renuncia Del primer procedimiento No estaba en contacto Anteriormente Yo La consejera Me mandaba Lola García Me mandaba Me mandaba Me mandaba Un requerimiento Un rodaje Oye Te mando esto Yo igual arriba Hasta con Jessica Con Jessica Con el consejero de deporte Incluso el gobierno de Canarias Partido Socialista Que no estamos gobernando Oye Te mando esto Y ellos al revés Es decir Agilizamos los temas Pero no No ha habido comunicación Y digo Lo fácil es Esa es la culpa De los demás Cuando tú No hay tu trabajo Bueno pues aclarado Gracias Alexis Por aclarar El punto de vista Del ayuntamiento De Pajara Señores Que nos tenemos que ir Yo necesito Necesito dos minutos Dos minutos Dos minutos Dos minutos es muchísimo En radio Un minuto Veña Tina Sí Una cosa muy importante Que vamos a hacer Unas jornadas profesionales Del 24 del 4 Al 27 del 4 ¿Vale? En el hotel escuela Van orientadas Visitas a los pequeños restaurantes O a negocios de restauración ¿Vale? Será presencial de 9 a 1 Y luego a partir de la 1 Pues serán visitas a los locales Que han participado O que se han inscrito en la formación Para darles un apoyo Y un seguimiento A ese establecimiento De la formación que se va a dar La formación va de gestión De inteligencia artificial en la gastronomía De cómo gestionar las redes sociales De tu propio negocio De marketing gastronómico Y de innovación ¿Quién imparte las jornadas? En principio Asocet ¿Vale? Una vez finalizados Esos cuatro días de formación Durante tres semanas La empresa Le hará un seguimiento A los que se han inscrito Y a los que han realizado la formación Para seguir ayudándoles Durante todo ese tiempo A todas las dudas que tengan Y a todas las... ¿Son gratuitas? Son gratuitas Vale, pues desde el lunes 24 Hasta el jueves 27 En horario de 9 a 1 Me imagino que toda la información En el digital del ayuntamiento Pajara.es Para poder inscribirse O bien en las dependencias municipales ¿No? En el ayuntamiento Exactamente O directamente con la concejalía de turismo O la concejalía de turismo De turismo y otra escuela Además tiene hasta Instagram ¿Eh? Sí, lo digo porque... Sí, sí Y TikTok Y TikTok también Y YouTube Y las redes sociales le hemos dado mucha caña Muy bien, muy bien Hay que estar ahí para que les etiqueten Y para que sepa exactamente el retorno De lo que ven sus visitantes también Y cómo lo cuentan, ¿no? Que lo cuentan muy bonito Bueno, señores Que muchas gracias por la visita Por esta amplia entrevista Gracias a Alexis Ojalá se solucione el asunto del agua Más pronto que tarde Sobre todo por los testimonios Como vemos de esas personas Que desde por la mañana Están ahí Dándole al campo Dándole a los aperos Que nos están escuchando Y cuando miran para la tierra Ven Que ven muy mermada su producción Y enhorabuena por el campeonato mundial De windsurf Ya era hora Podemos decirlo al Torquearo Este año hay carpas, señores Y campeonato mundial del windsurf Bueno, buen viaje de vuelta Muchas gracias Muchas gracias Bueno, del sur precisamente Vienen también nuestros siguientes invitados Están esperando desde hace un ratito En la puerta Hablamos de la gerencia Del Oasis Wildlife Y de una serie de profesionales Que no encuentran vivienda En ninguna parte Prácticamente en Fuerteventura Y que aunque les gustaría Con su profesionalidad Y sus conocimientos Quedarse aquí Les está resultando Francamente complicado ¿Cómo afecta La falta de vivienda A las empresas Que precisan Perfiles profesionales? Es de lo que vamos a hablar